¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Immortals Fenyx Racing y seguimos con los desafíos míticos de la zona de Tierraforja. Y en este vídeo os enseñaré la ubicación y cómo completar fácilmente los dos desafíos míticos que hay de itinerario para conseguir un total de cuatro monedas de Caronte, dos por desafío. Bueno, empezamos con la ubicación, ambos los encontraréis protegidos por enemigos. Y la primera ubicación, donde está el primer desafío, es justo al oeste de la estatua del dios de la fragua. Bueno, una vez en el lugar y con la zona despejada, como siempre, para iniciar este desafío hay que subirse sobre la placa. Lo más fácil para completarlo es ir por la parte izquierda. Bueno, una vez lleguéis a vuestro destino, ya solo falta coger las dos monedas del portal. Y con esto nos queda completo ya el primero de los dos desafíos. Y para el segundo y último desafío mítico de itinerario tendréis que venir hasta esta zona. Un poco más al norte del anterior, al norte oeste de la estatua del dios de la fragua. También encontraréis la zona protegida por un enemigo, pero tendréis la ayuda de estos soldados que os ayudarán a derrotarlos. Y bueno, al igual que el anterior, para iniciar el desafío os subís a la placa. Y en esta ocasión tenéis que evitar unos láser que hay en la zona. No voy a llegar. Bueno, aún ni hacerlo, como el culo, llegamos a tiempo. Así que bueno, este, por lo que se ve, da bastante tiempo para poder completarlo. Y bueno, una vez hecho, tan solo nos queda recoger las dos monedas de calonte que hay en el interior del portal. Para conseguir las cuatro que os decía al principio. Y bueno chicos, de momento lo dejaremos aquí. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, os haya sido de utilidad. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compártid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.